Buenas Latam, buenas España. Vamos a colocarnos aquí un poquito mejor y vamos a comentar las anécdotas y noticias del día, según nos comentan aquí en el periódico. Más de uno merecería un pam pam, más de uno merecería un pam pam. Bueno, empezamos, quiero comentaros una anécdota que ayer me sacó una gran sonrisa y no recuerdo ahora mismo en qué, en qué, ah sí que recuerdo, sí que recuerdo, en el Instagram de Mia Wallace, que es muy divertido, por cierto, lo recomiendo mucho. Y había un Twitter de reggaetonero J Balvin y ponía, todavía llevo en la guantera el disco de Camarón, todavía estoy escuchando todo el tiempo en el coche Camarón que lo llevo en la guantera o algo así, y etiquetaba Rosalía. Y había un tuitero que le comentaba, tú tienes que lavarte la boca con jabón antes de hablar de Camarón. ¿Qué razón tienes? ¿Qué sabrá el reggaetonero este lo que es Camarón o le llove? A ver chicos, vamos a comentar un poquito las noticias, aunque la noticia grande está en mis últimos vídeos, eh. Qué locurón, guay, pobrecito lo del José Andrés este, de la ayuda humanitaria que mataron, que al parecer dicen que no fue un error, eh, que fue algo un poquito entre premeditado o, bueno, o un fallo, pero que sabían perfectamente que esos convoys eran de ayuda humanitaria. Eh, he estado generando antes para comentaros un par de noticias divertidas y fresquitas. Vamos a dejarnos de, de dramas, que para drama ya tenemos bastantes con el día a día. Mira, vamos a empezar a hablar un poquito de moda. Moda en Barcelona empieza a la 080, eh, del 9 al 12 de abril, en el, en el recinto de San Pau. Eh, a mí me traen muchos recuerdos estos porque, como muchos sabéis, yo he trabajado muchos años en moda, fui a relaciones públicas en Vans, eh, Antonio Miró, también llevé la parte del departamento de prensa, y bueno, yo he organizado un montón de desfiles, tanto en París como en, como en Barcelona. Y, y la verdad es que, por una parte de eso me hace mayor, porque cada vez voy viendo los años, como van pasando, eh, y bueno, las nuevas tendencias que van viniendo y demás, pero también, por otro lado, me hace estar al corriente al día de, de todo lo que viene, de, de, de eso, de todas las tendencias y, y demás. Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho la moda, como muchos sabréis, a veces si hay que comer arroz servido, se come arroz servido, pero, te compras el complementito que te gusta, sí, 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 mira, están haciendo una nueva peli del talento de Mr. Ripley, creo que muchos la habréis visto, es una película que se hizo en los 70, y luego se hizo un, como un remake, hace unos años, y es una muy buena. Uff, noticia interesante, ya a ver, ¿qué os parece? Nuestro querido, o no tan querido para muchos, Broncano. Bueno, pues parece ya que el tema del, 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 del independentismo, no político, sino de ser un, un periodista, bueno, no es periodista, de hecho no tiene estudios, eh, no lo digo a mal, eh, lo digo porque él lo dice, eh, pero bueno, Un tipo que se dedica a la comunicación, supuestamente era independiente, aunque bueno, después de lo del contrato como y estar menos, pues ahora se ve que Televisión Española le ha ofrecido un contrato de dos años, por catorce millones de euros al año. Muchos los querríamos, eh, pues, o juegas a la lotería, o de casas con una vieja de dinero, si no. Catorce millones de euros por hacer una especie de la resistencia, porque el formato yo creo que no va a cambiar demasiado, en Televisión Española. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo malo es que esto lo pagas tú y yo. Eh, al final nosotros tampoco dependemos de eso, porque es que no sabemos qué hacen con nuestros impuestos, pero bueno, van a dedicar una parte de esto a, eh, fichar a David Broncano en Televisión Española. Yo espero que, que sea todo un poquito más limpio, más divertido y tal, que por ejemplo, que yo viví en Masterchef, que como muchos sabéis es una auténtica mentira, eh, en muchos aspectos, y, y nada, eso, que espero que Televisión Española la coja bien. También, sí que es verdad que van a cambiar completamente el tema de los invitados, porque al final van a ser invitados que van a tener Televisión Española promocional por alguna cosa. Entonces yo creo que perderemos un poquito la frescura de algunos invitados que a veces venían a la resistencia un poquito más independientes, más desconocidos, eh, todo, que cada vez creo que eran menos, ¿verdad? Eh, eh, porque la mayoría de los invitados que venían eran por, por promociones que hacían Movistar y pasaban por ahí. O sea, que al final es un poquito la misma mierda. Eh, Adidas, nazis y patriotismo. También, déjeme decir esto, que hayan retirado el, ¿se ve bien? Que hayan retirado el número 44 de la selección alemana. Bueno, hombre, yo lo veo bien, parecen demasiado las SS, eh, algún nostálgico seguro que encantaría tener esta camiseta. De hecho, seguro conozco alguno, alguna, o alguna, pero sí que es verdad que simulaba mucho, se parecía mucho a las SS y mejor retirarlas. Entonces, todo esto dicen también que hay una especie de nueva era, ¿no? De, de Alemania, también por el tema moda, porque al parecer va a rescindir el contrato con, con Adidas. Y no sé, los que os gusta el fútbol sabéis que la camiseta de Alemania, Adidas, sobre todo en mundiales anteriores, ha sido como muy mítica, ¿no? Más que como un referente. Y, y, y bueno, pues al parecer van a pasar a, a, a Nike. Así que será la última vez que podamos, podamos ver la camiseta de Alemania mítica Adidas. Uff, también habrá un poquito del tema rubiales. Esto lo vamos a dejar para otro día. Qué pereza, ¿no? Todo el rato rubiales, rubiales, rubiales. Me encantaría, de verdad, que se fuera a, que se fuera a Turquía a ponerse pelo una melena súper rubia. Rubiales, y ahora sí. Rubiales. Eh, haciendo el nuevo anuncio de, de pelo pantene. Hablan aquí algo de Kroif. Kroif fue una ventana de aire fresco cada vez que estuve con él. Según, eh, un preparador físico, eh, atleta de no sé cuánto. Bueno, yo a Johan Kroif lo conocí, que era muy pequeñito, al que sí que he tenido la suerte de coincidir muchas más veces ha sido con su hijo, con Jordi, Jordi Kroif, que, porque cuando yo antes trabajaba en la productora de publicidad, la fotógrafa oficial nuestra, por cierto, buenísima, Noemí de la Peña, eh, o sea, una fotógrafa espectacular, de verdad. Ha hecho campañas de moda mundiales para grandes marcas. Teníamos la suerte de, de poder trabajar con ella, que era, era como la oficial, la fotógrafa oficial de la productora. Y, y ella, en esa época estaba casada con Jordi Kroif. Luego, luego lo dejaron, pero, afortunadamente, ya os digo, tuve la, la suerte de coincidir con él muchas veces, y la mayoría de veces en su casa. Eh, una casa muy bonita, en la zona alta de Barcelona, con un jardín precioso, y unos hijos, la tenía de unos hijos, pa, eran la calle, súper divertidos. Bueno, chicos, con esto y un bizcocho, esta noche volvemos con una historia bien bizarra, ya sabéis, de momento, por la mañanita, una historia de actualidad. Vamos a ir comentando las noticias, y por la noche, un poquito de salseo, diversión y frenesí. Hasta esta noche, amigos, muchas gracias, suscribiros, dale like y todas esas nuevas vidas, ¿vale? Gracias.